No Que para que sigo haciendo plata Me dicen los camaradas Si al fin acabo tarde o temprano La vida también se acaba Y se quedó ese amor y la vida Con mujeres y con vino Yo me la gozo lo que sucede Es que soy muy precavido Y es que tengo mi filosofía Que en la vida siempre se debe guardar Para que al paso del tiempo No tenga que mentir Y es que quiero que cuando yo muera Y mi vieja quiera la vida gozar Quiero que lo haga por gusto Y no por necesidad Hay camaradas que en esta vida Se gastan todo el dinero Y el día que mueren pobre familia No tienen ni pan en tierra Si no guardaste para el futuro No te espera nada bueno Porque después te sacan al sol Y te dejan al sereno Y es que tengo mi filosofía Que en la vida Que en la vida siempre se debe guardar Para que al paso del tiempo No tenga que mendigar Y es que quiero que cuando yo muera Y mi vieja quiera la vida gozar Quiero que lo haga por gusto Y no por necesidad Quiero que lo haga la vida ¡Vuelta la vida!